La única forma de seguir adelante dando buenos resultados a las familias sonorenses es continuar trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno junto a la sociedad, destacó el gobernador Guillermo Padrés durante la celebración de la décimo edición del Foro Federal de Información 2011. Ante delegados que dirigen dependencias federales en Sonora, el mandatario sonorense resaltó que para transformar a las ciudades, estados y al país en un mejor lugar para vivir se requiere de este trabajo coordinado de los gobiernos. Antes de iniciar el evento oficial celebrado en la explanada del Centro de Gobierno, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los funcionarios federales que fallecieron recientemente en un accidente aéreo, entre ellos el secretario de Gobernación y un grupo de sus colaboradores. En su intervención, el jefe del ejecutivo estatal agradeció el apoyo a los más de 50 delegados federales que han impulsado al gobierno del Nuevo Sonora para hacer de la entidad un estado económicamente fuerte que ha elevado la calidad de vida de las familias. El gobernador Padrés reconoció el apoyo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar inversiones históricas en la carretera Cuatro Carriles, además del apoyo de Conagua para realizar las obras que se incluyen en el Plan Sonora Sí y dar una solución definitiva al abasto del agua. Indicó que en el sector salud, la federación ha jugado parte fundamental para la construcción de nuevos hospitales, como el que se realiza en Cananea, además de la cobertura total en el estado a través del Seguro Popular. Durante el evento, el mandatario estatal entregó un reconocimiento a Jorge Vidal Ahumada, delegado de Banobras, por sus 23 años ininterrumpidos al frente de esta dependencia federal. Por eso, que aparte de felicitarlos, en nombre de todos los honorenses, les doy las gracias. Muchas gracias por ser, como bien decía Caribe, los mejores aviados del gobierno del estado. Así lo vemos, así lo reconocemos, así lo valoramos y así seguirá siendo. ¡Gracias! ¡Gracias!